Buenas tardes, bienvenidos al programa de debate con los portavoces de los grupos municipales que hacemos todos los días después de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy estamos con Javier Baigorri del Partido Socialista, con María Miguel de Izquierda Unida, Berta Zapater del Partido Aragonés y Nacho Carbó del Partido Popular. Tenemos que excusar la ausencia de Kiko Laos de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero vamos a hablar de la aprobación de ese plan ARRU 2020-2022. Coméntanos primero todo, Javier, en qué consiste, qué cantidades tiene. Bueno, a ver, el ARRU como tal, o el programa, ya había sido aprobado. Lo único que dentro de las acciones hay dos acciones que son de rehabilitación y de edificación, que son subvenciones a particulares. Entonces, lo que se aprobó, lo que tras negociaciones con la Diputación General de Aragón, lo que se ha aprobado son, es la ordenanza reguladora de las bases, precisamente para las subvenciones de regeneración y renovación urbana. En este caso concreto, en rehabilitación se subvenciona hasta el 60%, que financia el 40%, el Ministerio, la Diputación General el 10% y el Ayuntamiento el 10%, y en rehabilitación habría 27 rehabilitaciones y en renovación 28 renovaciones. Si bien el presupuesto del ARRU 2020 es de 3.122.000 euros, lo cual es inferior en un millón de euros a la anterior versión del ARRU, en cambio, la diferencia, por lo menos en materia de demanda, por parte de la ciudadanía, quiero decir, es que, así como en la anterior versión, más o menos coincidía oferta y demanda, en este caso, pues, en rehabilitación hay unas 100, se han interesado unas 100 personas para rehabilitar 140 viviendas, insisto, había 28, un máximo de 27 rehabilitaciones y en renovación, hay 46 personas que se han interesado para 117 viviendas, cuando el máximo de renovaciones que pueda haber es de 28. Con lo cual, en este caso, bueno, pues, lo que vamos a intentar hacer es casar lo máximo posible de oferta y demanda, pero, a diferencia de la otra vez, que era más o menos fácil, pues, en este caso, con la concurrencia competitiva, pues, veremos exactamente cómo queda y se irá a las atenciones, a las actuaciones más urgentes, más necesarias. ¿Qué criterios se seguirán para escoger? Porque hay mucha más demanda que no dinero para ayudar. Bueno, pues, en principio, pues, hay en las bases, hay toda una serie de criterios por la zona, se va a primar la zona de Almudín y Santiago y Mazador, el uso de la vivienda que sea vivienda permanente, la antigüedad del edificio, el máximo de puntuaciones anterior a 1919, el nivel de renta del beneficiario, circunstancias, bueno, personas con discapacidad y actuaciones de mejora energética o de mejora de accesibilidad, principalmente. Muy bien. Hay una base de datos. María Izquierda Unida. Espera que estás... ¿Ahora? Sí, ahora. Voy a ser breve porque tengo muy mala conexión y os estoy perdiendo todo el rato. Me imagino que Javier habrá explicado las bases de la RU. Yo simplemente quería añadir que desde Izquierda Unida, desde luego, votamos a favor y entendemos que además llega en el mejor momento que podía llegar, ya que estamos en tiempos complicados sanitariamente y también económicamente y todas esas obras que se van a poder hacer, que van a ser alrededor de unas 60 intervenciones de renovación y rehabilitación, pues van a venir muy bien para reactivar las empresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas y sobre todo que directa o indirectamente, pues trabajan en obras y en suministros, en construcción y en suministros. Por lo tanto, es una muy buena noticia que estas bases ya vayan a publicar y que así, pues bueno, este 2021 podamos hacer todas estas obras en el casco que además le dará otro aire y lo necesita porque, bueno, ya sabemos cómo está actualmente el casco que necesita mucho más que un arru de dos años, ¿no? Necesita, se necesita invertir mucho más dinero. Nacho Carbó, Partido Popular. Sí, a ver, cuando hablamos del casco antiguo y su mejora y la inversión en él, creo que poco, hay escaso debate político, ¿no? Más allá del que nosotros a veces provocamos. Me acuerdo al principio de la legislatura que se hablaba de un casco antiguo olvidado en el cual se había invertido poco dinero. Lo cierto es que en los últimos años se han invertido muchos millones de euros en el casco antiguo, más de lo que pueda parecer y seguramente menos de lo que pueda necesitar. Nosotros, por supuesto, votamos a favor un plan, un arrumás, un plan necesario, unos planes que han hecho mucho bien al casco antiguo de Alcañiz, lo dije ayer en el Pleno, y que va acompañado también de otra serie de medidas estructurales en cuanto a infraestructuras, que ya estamos viendo que pronto será una realidad, como el vial de Puipinos y como otra serie de mejoras que necesitan las que ayer de nuestro casco antiguo. En estos años ha habido muchos planes de este tipo, ha habido también inversión en infraestructura de las calles, en mejora de servicios como las cañerías, ha habido diferentes obras en el casco urbano, no solo Arrús, ha habido obras importantes en Calle Mayor, en una serie de equipos urbanos, como puede ser el liceo, la biblioteca, en fin, el casco antiguo no se ha olvidado, pero sí que es cierto que es grande, que todavía hay mucha vivienda en muy mal estado y que necesita de planes como este y necesita de inversiones como el vial de Puipinos y como futuros que tendrán que venir para intentar darle otro color, otra cara a nuestro casco antiguo. ¿Verdad Zapater? Bueno, nosotros también votamos a favor de este Arru, faltaría más. A veces la osadía del novato que entra, yo recuerdo que, pues como decía Nacho, que el equipo de gobierno decía que todo estaba mal, que es que ha sido un desastre, bueno, hasta que descubrieron que no era importante, o sea, que había que mantener la oficina del Arru, porque se había demostrado que teniendo una oficina del Arru operativa, pues nos íbamos a encontrar con el trabajo bastante avanzado. No hay que olvidar que no tenemos Arru desde el 2018, por lo tanto, podría haber habido otro Arru, ya no es una cuestión del Ayuntamiento, sino que, es decir, que nos hemos encontrado con una paralización de los Arrus por parte del Gobierno de Aragón y del propio Ministerio, pues por todas las consecuencias que va habiendo de diferentes gobiernos y, lógicamente, pues nos encontramos con tantísimas solicitudes. Como hemos hablado en alguna comisión, muchas de esas solicitudes seguramente, pues desde el 2018, pues hayan planteado otras opciones. Desde luego, el Arru siempre es bienvenido en el Cañiz y, como digo, siempre hemos tenido ejemplo para Aragón y yo espero que sigámoslo siendo. Con menor inversión, sí, pero que desde luego no hay que olvidar que llevamos, o en este caso, tanto el Ministerio, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento llevan más de 10 millones invertidos que ahora van a venir otra lluvia de millones y que desde luego estamos convencidos de que con el interés de todos y la unanimidad de todos, pues conseguiremos que esto salga adelante. Ya tocaría casi pensar a partir del 22 para todas esas actuaciones que seguramente se quedarán en el tintero, pues seguir trabajando sobre ellas y como comentaba María Emilian, porque al final es un revulsivo, siempre lo ha sido para el autónomo, para el pequeño empresario, para los gremios relacionados con la construcción, con fontanería, que desde luego van a permitir que todas estas rehabilitaciones den trabajo a muchos, además seguramente empresarios locales o de la zona para poder trabajar. ¿Y nadie más tiene, quiere decir alguna cosa más? ¿Cambiamos de punto? Yo subrayar, lo tenía ahora pensado para cuando acabara Berta, pero bueno, acababa ya también con ese, con subrayar lo que había comentado también María, ¿no? Que también supone, este tipo de actuaciones supone una reactivación de lo que es la economía local, ¿no? o comarcal. Va a haber obra y eso se traduce en que va a haber constructoras, pequeños autónomos que se dedican a la construcción trabajando en viviendas en casco antiguo. Una época muy complicada. Cambiamos de asunto, ayer también se aprobó una moción que presentó el partido aragones sobre ese, para rechazar ese plan del gobierno para que los ayuntamientos le cedan sus ahorros. Berta, si quieres explícanos. Sí, bueno, parece que desde luego ahora está el debate muy intenso, pero antes de esta pandemia todos sabemos que ya el tema del superávit y de los remanentes de los ayuntamientos ya era un debate. Luego ya se hablarán de leyes anteriores, pero es cierto que desde el 2008 cuando se puso en marcha esa ley que hizo que los ayuntamientos tuvieran que contener el gasto nos encontramos con muchísimos ayuntamientos por no decir casi la totalidad, por lo menos en la provincia de Teruel toda la totalidad de los municipios con superávit, es decir, con dinero que tienen en el banco y que no han podido gastar. Ha coincidido que ha venido esta pandemia y todavía se han encontrado con mayores dificultades económicas para hacer frente. Entonces, hay un debate muy importante sobre esto porque hay un real decreto que según supongo que Javier Baigorri dirá que no está operativo desde el lunes, un real decreto que necesita ahora en este momento es el trámite parlamentario y no tiene los suficientes apoyos. Hay también movilizaciones por parte de municipios muy grandes en contra de este decreto. Ayer simplemente queríamos hacer una muestra, de hecho nos pusimos en este caso a trabajar porque Izquierda Unida quiso llegar a un consenso de esta moción. Tristemente el Partido Socialista fue el único que se salió del consenso pero nuestro único objetivo era aparte de que está el debate como todos saben desde el lunes más activo la ministra ha estado hablando han estado hablando como digo ayuntamientos grandes de toda España queríamos también que el medio rural y los municipios pequeños tuviéramos ese espacio. Todos sabemos que prestar un servicio en el medio rural siempre es más caro que en el medio urbano por lo tanto casi que tendríamos más derecho a poder utilizar esos ahorros para dar servicios a los ciudadanos. estamos en un momento pues todos vemos el tema educativo ayer hablábamos de la limpieza de los colegios los ayuntamientos van a tener mucho más gasto del normal y creemos que el estado en este caso el ministerio tiene que permitir no tanto que nos den sino incluso que nos permitan gastarnos yo ponía el ejemplo de la diputación provincia de Teruel tiene 40 millones en el banco y no los puede gastar es una lástima que en la provincia de Teruel tengamos tantas necesidades y que no nos permitan gastar sino todo por lo menos una parte creemos que en ese debate parlamentario que habrá llegarán acuerdos y pues bueno el único objetivo de ayer era ese intentar buscar la unanimidad no la conseguimos pero desde luego demostrar que por lo menos mostrar ese malestar con ese decreto que no nos termina de convencer porque como digo no termina de gustar a los citamientos para poder gastar ese dinero lo comentabas Berta hubo introdujisteis cambios que aportó Izquierda Unida comentanos María ¿no? No sé si me escucháis porque yo no he escuchado a Berta absolutamente nada pero me imagino que habrá comentado un poco la moción nosotros tal cual la presentaron no la podíamos aceptar porque entendemos que desde nuestro grupo parlamentario del Congreso que es Unidas Podemos se abstuvo para que ese decreto pasara a ser estamos haciendo este programa de forma telemática acabamos de perder a María a ver si tiene problemas de conexión Javier si quieres retomamos el tema Javier Belborri Partido Socialista Muchas gracias bueno a ver el motivo de nuestro voto contrario es como ya ha indicado en parte Berta Zapater los reales decretos en este caso el decreto de remanentes se publicó su aprobación el 5 de agosto y tiene que convalidarse en el plazo de 30 días por parte del Congreso de los Diputados convalidarse quiere decir que puede ser aprobado modificado o rechazado entonces este real decreto es el resultado de un acuerdo entre el gobierno el gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provinces que es quien representa el conjunto de los ayuntamientos españoles se ha hablado de una reunión no me acuerdo si son 30 o 35 alcaldes pero claro 30 o 35 alcaldes no representan el conjunto de los ayuntamientos españoles la CEM sí lo que acordaron es lo que ha venido a ser el real decreto más la constitución posteriormente de una mesa para tratar y reformar la financiación local en este momento estamos enmarcados en lo que es la ley de estabilidad presupuestaria que es del año 2012 que es la que impide que es la que impide que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes dentro de la idea de que todas las administraciones en este caso las locales fueran reduciendo su endeudamiento en esto hay que decir que el ayuntamiento de Alcañiz y en general todos los ayuntamientos españoles se aplicaron a ello en todos estos ocho años y han hecho bien sus labores por la general los ayuntamientos españoles ahora están o no están endeudados o están poco endeudados por lo cual lo lógico sería tras pasar ahora a y esto era el fruto del acuerdo entre el gobierno y la FEM pasar ahora a modificar pero no necesariamente entenderán ustedes que no entendemos que haya que rechazar un real decreto que ha sido fruto de un acuerdo entre el gobierno y el conjunto de los ayuntamientos españoles representados en la FEM Nacho Carbo Partido Popular Sí a ver lo que dice ese real decreto tal cual lleva ahora mismo intención si no se cambia es que los 5.000 millones que reparte que va a repartir el gobierno pues para haberte beneficiado de de ese reparto tienes que ceder tus remanentes y los que no tienen remanentes directamente no reciben nada curiosamente aquellos que pues bueno tienen han tenido una mala gestión o han tenido por circunstancias si no tienen remanentes tampoco se van a ver beneficiados en una situación tan extraordinaria como es la derivada de de la pandemia nosotros lo que lo que exigimos ayer y lo que exigimos todos los partidos porque el acuerdo ese del gobierno y la FEM la FEM estamos hablando de que creo si no me equivoco que que fue por voto de calidad del presidente o sea fue el partido socialista únicamente el que dio su su beneplácito a ese real decreto ese real decreto no cumple las necesidades de de las entidades locales y lo que queremos es que que se negocie que que sea flexible y se escuche al resto de fuerzas políticas a la multitud de entidades locales que no opinan igual que que el partido socialista yo ayer hablaba de expropiación porque al final los remanentes de de un ayuntamiento deben de ser para para ese ayuntamiento esos remanentes son de sus vecinos y se deben gastar para sus vecinos sin ningún tipo de condición de que llegue el papá estado y te obligue y te condicione a que para ser beneficiario de de unas de unas cantidades pues tengas que ceder dinero que que es tuyo no estoy de acuerdo en lo que piden algunas ciudades grandes en que se tengan en cuenta únicamente los habitantes y precisamente ayer en ese acuerdo en ese texto final de acuerdos entre Izquierda Unida y el Par como entidad local de poca población como zona rural había un punto que decía que se tuviera en cuenta también el coste de los servicios eso también es importante que todo este tipo de acuerdos que estamos llevando a los plenos de los ayuntamientos de las diputaciones en aquellos sitios más pequeños que también levantemos la voz en ese sentido porque no mismo ofrecer un servicio a una persona en un mundo rural en un mundo de poca densidad de población que en una en una gran ciudad y eso también creo que lo debe tener en cuenta el gobierno nos estamos quedando ya sin tiempo para el último punto alguien quiere decir algo rápido o cambiamos de tema también ayer se aprobó una declaración institucional es decir el acuerdo de todos los partidos para pedir al ministerio del interior aplazar las medallas a los altos mandos que se encargaron del operativo para detener a Igor el Ruso hace dos años y medio en Andorra una declaración institucional que salió de una propuesta del partido del partido bueno de tres concejales del partido popular y que en el debate político en la junta de por su voz se suavizó porque el texto inicial pedía la retirada de las medallas ayer se aprobó el pedir ese aplazamiento Nacho Cardón Sí intento ser muy breve a ver es cierto que tenemos dentro de nuestro grupo a dos personas familiares muy directos de los fallecidos de los asesinados en aquel fatídico y trágico suceso pero también es cierto que la lógica de cualquier ciudadano y desde luego los que lo hemos vivido tan cerca hace pensar que no guarda ningún motivo ninguna razón en el que es todo precipitación en el que se otorguen unas medallas cuando todavía no se sabe exactamente qué responsabilidad tenía cada mando entonces fue desafortunado iniciar el expediente si tuviera quien estaba en esa decisión y también es precipitado ahora el que finalmente se pueda andar entonces lo que hicimos ayer en el pleno es que bueno exigir una prórroga de esa entrega o sea que no se entreguen mientras no quede claro que hubo un buen trabajo por parte de los mandos Noelia mi compañera dejó bien claro que no es ninguna declaración esto no va en contra de la guardia civil sino en contra de lo que acabo de decir de que de esa precipitación a la hora de entregar unas medallas que seguramente o puede ser que no no sea justo entregarlas Nos quedan unos minutos si alguien quiere comentar algo Yo simplemente quiero disculparme porque tengo muy mala conexión y he estado todo el rato entrando y saliendo y no he podido participar apenas simplemente sobre este tema quería decir que en el Ayuntamiento de Alcañí desde luego desde el primer momento desde el minuto uno todo lo que ha sido relacionado a este tema ha salido por unanimidad y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo aunque pensemos diferente en muchas cosas entonces pues bueno creo que también es un ejemplo de que cuando bueno hay cosas importantes sobre todo un tema sensible para compañeros y compañeras que están en nuestra corporación pues todo el mundo ponemos de nuestra parte para consensuar declaraciones institucionales Yo Laura para terminar porque no ayer pues en frío bueno en caliente a lo mejor a veces puedes responder de una manera de otra pero ahora en frío pensando cómo respondió el alcalde al asunto de Magma Composite yo sí que quería decir que considero la postura totalmente bochornosa o sea llegó a acusar al Partido Popular de que poco menos que había una estrategia política para que Magma Composite se vaya de Alcañí y eso como grupo municipal desde luego no lo podemos tolerar entonces el equipo de gobierno si no porque bueno si no dicen lo contrario el resto de grupos y concejales tal cual se manifiesta ahí el alcalde desde luego fue una ofensa total al grupo popular entonces creo que tiene que asumir sus responsabilidades y no puede lanzar según que acusaciones que no tienen ningún fundamento si tiene algo en contra de la empresa o si la empresa se ha portado mal o no le ha dado razones será cosa de la empresa pero desde luego el Partido Popular aunque esté el Partido Popular gobernando en Calanda el PP ya caí no es responsable de la marcha de Magma Composites del Parque Tecnológico ¿te refieres eso a la marcha que acabamos de hemos salido esta semana? no es que fue algo de Magma Composites del Parque Tecnológico fue algo indignante situado en el plan en Alcañí creo que me pueden entender todos mis compañeros Javier por alusiones si quieres comentar alguna cosa o ya cerramos si espera que abro el audio si algunas declaraciones que había habido por redes sociales y tal pues estaba cuestionando también lo que era la labor de Tecnopar el ayuntamiento no está en Tecnopar si está en Guadalajara es más el único miembro del pleno del ayuntamiento de Alcañiz que está en el consejo de administración de Tecnopar es es un concejal del PP bien Ángel Esteban en cuanto a yo honradamente desconozco cuáles han sido las gestiones yo le pregunté en concreto al gerente que había pasado y me dijo que la primera noticia que tenía es cuando por un empleado le decían que se iba a partir de ahí pues no sé exactamente si evidentemente el modelo productivo de Alcañiz pues va a tener que repensarse porque no hay que olvidar que tenemos a causa del Múner una serie de poblaciones al lado no solamente Calanda que pueden ofrecer suelo barato entonces a partir de ahí pues tenemos que realizar vamos a realizar acciones pues de conectar fibra y de otras acciones y de mejora de formación precisamente para ofrecer un valor añadido en cuanto a si ha habido actuaciones del PP o no pues no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido había veces que parecía que había una alegría de que como si el hecho de que una empresa se vaya pues es mal para el equipo de gobierno en una empresa que no controla como es Tecnopark pero en cualquier caso es malo para Alcañiz aunque la empresa se queda al lado y probablemente los empleados están los mismos y la mayoría son de Alcañiz pero evidentemente esto es un modelo que tenemos que repensar yo no sé por lo demás pues no sé a qué se refería vale pues con eso nos quedamos muchísimas gracias a todos y hasta el próximo mes y hasta el próximo mes